Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Dice mi vida, Géminis, mi corazón, escucha. Géminis, escucha. Y esto tiene que ver con tu intuición. Cómo tú sientes tus sentimientos. Cómo tú te conectas con la vida, con los negocios. Negocio es una cosa, amor es otra cosa. Y te lo digo porque hay que hacerle caso a la corazón, a tu presentimiento. Porque yo veo que hay un momento como que tú presientes cosas que suceden y que han sucedido. Y entonces esto te ha sido como un medio de advertencia. O sea, veo un viaje, veo un hecho curioso, con un viaje al mar, a la playa, no sé, veo parejas, invitaciones. Celebraciones con muchas personas y puede ser también esas celebraciones que se hagan por un trabajo, ¿no? Por darte el mérito, por darte el honor. O una nueva oportunidad que se te va a presentar donde tú vas a ser el líder. Tú sabes que aquí las cosas vienen de menos a más. Entonces cuando te digo que las cosas vienen de menos a más es porque empiezas a sufrir el escalafón. Cuídate las articulaciones porque esto te podría estar dando problemas en tu parte articular, los huesos. Que yo vería ahí que esa actitud, esa actitud con la salud, hay que tener mucho cuidado. No te lo puedes descuidar. Y más que todo que últimamente no se hace sentido como deberías sentirte, ¿no? Con optimismo, con valor, con honestidad también con esa parte emocional y honestidad contigo mismo. Así que... La televisión más abierta que nunca.